Vamos a desentrañar los números y manipulaciones de los medios y las encuestas. La lista nominal en 2018 era de 89 millones de personas. Hoy en 2024 son 99 millones. La participación electoral en los últimos cinco procesos electorales en promedio ronda el 63%. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy la participación electoral fuera por lo menos del 60%, habría 10 millones de votos nuevos. Y sí, más gente con credencial, pero más votos. Veamos los números de Morena. Un fenómeno electoral o más de lo mismo. Están perdiendo votos. López Obrador en 2018 obtuvo 30 millones de votos. En las elecciones intermedias de 2021 21 millones. Pero en la revocación de mandato tuvo 15 millones. El voto duro este año de Morena es 18 millones de votos. Ese es el intento de manipulación que pretende. Nadie tiene ganada la elección y más de 40 millones de electores no tienen aún preferencia. Entonces, la clave está en el voto indeciso y movilizarlos. Lo que se dice en redes.